bueno pues aquí en playa del carmen hoy de plano no pudimos ir a cozumel ya llegamos un poco tarde me entretuve ahí en la el andador turístico ese es el ferry que te lleva hacia allá a lo lejos no se alcanza a ver mucho pero bueno allá es cozumel y queríamos hacer un poco de snorkel ya es muy tarde además estuvo cayendo una lluvia un poquito fuerte y pues lamentablemente lamentablemente no se pudo me dice una señora ahorita que le pregunté una señora de aquí de la localidad porque le hice mención sobre el el agua tan oscura color café intenso y me dice que ahorita la playa está limpia comparada con otras fechas entonces caray nombre entonces cancún es una hermosura que estuve días atrás y es un paraíso hermoso el sargazo está haciendo mucho efecto en nuestras aguas mexicanas ojalá que esto cambie cancún en esta época tiene sargazo pero se sigue viendo hermoso 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 cancún pero ahorita estamos en playa del carmen a través de turismo méxico